¡Buenos días a todos! ¡Qué bueno verlos aquí hoy! ¡Dios nos bendiga! ¡Hey! Voy a decir, Él ha resucitado. Y ustedes van a repetir lo mismo. ¿Ok? ¿Están listos? ¡Él ha resucitado! Eso fue muy bueno, pero creo que lo podemos hacer mejor. ¡Él ha resucitado! ¡Uh, eso estuvo súper bien! Bueno, ahí lo voy a dejar. Eso estuvo muy bien. ¡Hey! Es maravilloso verlos a todos aquí. Sé que hay gente que está aquí que no ha estado en New Life en más de un año. Les decimos bienvenidos a casa, bienvenidos en persona. Para aquellos que están escuchando esto desde su casa, también les mandamos abrazos. No están solos. ¡Y feliz Domingo de Resurrección! Estamos felices que están aquí para adorar al Señor con nosotros. Si son un invitado esta mañana, ¡Hey! Bienvenidos. ¡Qué bueno que vinieron! Nos vamos a poner una mascarilla durante una pandemia. Me voy a inscribir y voy a ir a una iglesia. ¡Wow! ¡Gracias por venir! ¡Eso es increíble! Y como un recordatorio, la gente se pregunta qué es lo que hacemos con la registración. No tiene nada que ver con el gobierno, sino que si por alguna razón tenemos que dejarles saber a ustedes que algo ha sucedido, les podemos mandar un texto a todos los que han estado en el servicio. Es sólo una medida de precaución, pero bueno, estamos contentos de que estén aquí. Y quiero decir, si no tuvieron espacio para que sus hijos estuvieran en el cuidado infantil hoy o en el grupo de niños, nos disculpamos, por favor. Si quieren, por favor, en el futuro vuelvan a venir. Y vamos a tener también búsqueda de los huevitos de Pascua aquí al lado y pueden llegar ahí a las doce y media hoy. Bueno, qué impresionante, increíble estar aquí celebrando la resurrección de Jesús, el re resucitado Jesucristo. Sean bendecidos hoy. Nuestro tema de hoy, el título para hoy es, para el día de Pascua es, esto es el amor. Esto es el amor. Y el amor de Dios es algo tan poderoso que nos cambia la vida, que nos cambia nuestra vista, nuestra mirada. Y entonces hoy quiero orar que todos nosotros podamos profundizarnos, no solamente en nuestra comprensión del amor de Dios, sino en nuestra experiencia del amor de Dios. Pon tu mano en tu corazón y di conmigo, Señor, yo oro, Jesús, que dejes que el amor de Dios caiga como cascada en cada corazón hoy. Todos venimos, Señor, y estamos aquí desde todo tipo de cosas, que cargando cosas pesadas, sintiéndonos aislados, solos, tal vez no felices. Pero, Señor, yo oro que sobre cada persona, sobre cada situación, que tu presencia esté en ellos, en este lugar para profundizarse en nuestra vida, Señor. Y para todos los que están en casa, Señor, oramos tu presencia, tu amor y la experiencia de tu amor y el entendimiento de tu amor. Háblanos a través de tu amor, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Hay tantas definiciones del amor. De alguna forma, es muy subjetivo la manera en que la gente habla acerca del amor, pero el amor de Dios no es subjetivo. Está definido claramente y definido claramente. La muerte y resurrección de Jesús nos muestra el amor de Dios. Y es diferente de la manera en que muy frecuentemente nosotros describimos, definimos el amor en nuestro mundo. En la primera de Juan 4 dice, esto es el amor. Todos repitan, esto es el amor. Y de ahí dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados con su sangre. Él nos amó antes de que lo amáramos. Nos probó eso mandando a su Hijo para que fuera la ofrenda sacrificial. Que Él, el amor del Señor, es un amor sacrificado. Es un amor sacrificado, no es egoísta. Hay muchos conocimientos de que se trata el amor, como, oh, te enamoraste, te desenamoraste. Es una emoción, es más que eso. Pero el amor de Dios es un amor que no es egoísta. La palabra griega que usualmente se traduce, que se ve, la palabra es ágape. Y es una palabra que usualmente se utiliza para el amor de Dios, porque su Dios es tan diferente que ese amor que usualmente conocemos en este planeta. Pero Él quiere que lo conozcamos aquí, pero es un amor que es sacrificado. Él entregó su vida por nosotros. Ahora, todo lo que vemos acerca de la cruz, todo lo que conocemos sobre lo que Jesucristo vivió, solamente raspa la superficie de lo que en realidad Él hizo por nosotros. No raspa, no llegan a la superficie de lo que Él hizo. Y Él dijo en la cruz, está terminado, está hecho. Y eso significa que fue pagado completamente. El precio fue pagado completamente por nuestro pecado, por cada cosa que fue perdido para que se restaurara. Y aún cuando nos metemos en eso, lo estudiamos como creyentes, tal vez estés tú treinta veces celebrando Pascua, pero aunque nosotros adoremos al Señor y nos metamos en su palabra y nos adentremos en la palabra, nos va a tomar toda la eternidad para poder entender cuán inmenso, cuán grande el amor de Dios es. Ese amor que fue demostrado en su crucifixión y demostrado en su resurrección. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan fue despertado y fue mostrada la actividad que estaba pasando en el cielo. Y nos ayuda a tener una imagen de lo que estaba sucediendo ahí, cuán sacrificado fue el amor de Jesús. Porque eso no fue solamente algo que sucedió y que se olvidó. No, hay un himno que Raquel y Lee estaban hablando de esto antes de nuestro servicio, hablando de que Él fue amor y que Él nunca será olvidado. Yo quiero que ustedes sepan que eso no es nada más algo que es bonito de decir. Textualmente en el cielo, la adoración se centra en ese momento en el que Él mostró ese amor sacrificado. Todas las criaturas del cielo alrededor de ese trono. En Apocalipsis 5, 11 dicen, vamos a leer desde el versículo 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono. Este es el trono de Dios, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millones de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. ¿Y qué era lo que cantaban? ¿Qué era lo que cantaban? Esto es lo que estoy hablando acerca de la adoración en el cielo. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado. La adoración que vemos en el cielo está centrada alrededor del momento en el que estamos hablando hoy de ese amor sacrificado del Cordero de Dios. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Y esto activa toda la adoración y no quieres seguir adelante, no quieres seguir lo haciendo. Y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer. Cuando estemos en el cielo, no nos vamos a cantar de adorarlo. Los ángeles dicen, santo, 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 toda la noche y todo el día, y no se cansan de ello porque cada vez se profundiza más y más la revelación de cuán profundo es su amor. Lo que Jesús logró en ese trabajo completo es tan profundo, tan difícil de comprender, que todo el cielo canta acerca de eso en toda la eternidad. Y nosotros, cuando estemos ahí, vamos a hacer lo mismo. Cuando ellos estén cantando, cuando lo cantan, están cantando acerca del amor, del acto de amor más grande, la canción de amor más grande del universo, del amor demostrado en el Calvario. Y saben, hablamos de que esto es el amor. Jesús hizo todo lo que hizo por amor. Lo hizo por ti. Lo hizo por mí. Y sí, por toda la humanidad. Sí, Dios amó al mundo. Sí, lo hizo por ti. Es personal. Pienso acerca de lo que Jesús dice, lo que Dios dice en Isaías 45. Dice que, ¿cómo puede ser que una madre que amamanta pueda olvidar a su hijo? Pero dice, tal vez se les puede olvidar, pero a mí no se me va a olvidar. No me voy a olvidar de ti. Y dice, te he inscrito en la palma de mis manos. ¿Cuán profético sería esto? Eventualmente, cuando Jesús tuviera las marcas de los clavos en sus manos. Él dice, nunca te olvidaré. Tú eres amado, tú eres mío, tú no eres olvidado, tú no estás solo. Estamos hablando del amor de Dios esta mañana. Pongan atención a esta letra. Dice, no dicen que el cordero será digno. No dice, y no dice tampoco, digno es el cordero que es, ¿verdad? Sacrificado. No dice que fue sacrificado, que ha sido sacrificado. Eso está en el pasado. Eso es un momento en el tiempo. Están hablando de que fue porque ya no está sacrificado. ¿Por qué? Porque resucitó. Porque ese sacrificio, cuán profundo fue, fue algo temporáneo. Fue algo en el pasado. Y solo sucedió una vez para siempre. Una vez. Y listo. Hecho. Completo. No podemos agregarle y no le podemos quitar nada. Estamos hablando acerca del poder de la sangre de Dios. Cantamos acerca de eso hoy. Y es eterno. Ahora, cuando vemos esto, este amor que fue mostrado en el sacrificio de Jesús no se detuvo ahí. Y la razón que están cantando, digno es el cordero que ha sido sacrificado y que estamos celebrando la Pascua, es porque Él resucitó y fue un amor que no pudo ser detenido. No es solamente un amor sacrificado, es un amor que es tan poderoso que puso la muerte a la muerte, que conquistó al pecado y la muerte y el infierno y la tumba y se levantó en el tercer día. Y como dijimos, Él no puede ser detenido. El amor que Dios tiene para nosotros, que fue mostrado en el sacrificio de Jesús en el viernes santo, no puede ser detenido. Él no solo murió por nosotros, resucitó por nosotros. Esto, Él dijo, ya se completó. El cielo decía, amén. Y Él está diciendo, se terminó, se completó. No puede ser detenido. Lo que aprendemos de el amor de Dios acerca de la resurrección y de esa tumba vacía es que su amor no es solamente un amor sacrificado, sino un amor que nunca se termina. Primera de Corintios 13, 8, dice, el amor jamás se extingue. Jamás falla el amor. Primera de Corintios 13, 8. En la versión amplificada dice, que el amor nunca falla, que nunca se desgasta y que nunca llega a su final. El amor nunca muere. Por eso es que Jesús no pudo mantenerse en la tumba, porque Dios es amor. Y si el amor nunca falla y el amor nunca muere, entonces el amor no se puede contener en la muerte. El amor es más fuerte que la muerte. Eso sale en los cantos de Salomón. Nunca se da por vencido. Yo nunca he conocido un amor así. Yo he visto mucha gente que se da por vencida. No, no, ellos no te están mostrando el amor de Dios. Nosotros tenemos quebrantamiento y fallamos como humanos, pero este es el amor de Dios que nunca falla, que nunca para. No solamente te enamoras y te desenamoras. Simplemente es porque Dios es amor. Eso es quien es Dios. Eso es quien es Jesús. Si conoces a Jesús, conoces el amor. Primera de Juan 4, 8. Dice, el que no ama, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Uh, ahora estamos teniendo definiciones. Dios es amor. Porque el mundo nos dice, no, eso es amor. Aquello no es amor. A todos estos, hay muchos juegos en el mundo acerca del amor, pero a veces nosotros tratamos de crear a Dios en nuestra imagen. Entonces lo creemos crear en la manera que nosotros pensamos que debe ser el amor. Decimos, oh, seguramente Dios es así, como ese amor que yo creo que existe. No, no, no. No estamos creando a Dios en nuestra imagen. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a su imagen para ser transformados a su imagen. Hacer que Dios sea como la imagen que yo quiero es humanismo. Ser transformado por su amor y ser como Jesús y aprender a amar como Jesús, eso es cristiandad. Eso es ser un discípulo. Eso es ser un seguidor de Jesús. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo esta mañana? Eso es tan poderoso. Dios es amor. Y hay algo acerca de estar en la presencia de su amor que es tan personal, tan poderoso. Como cuando estás en la presencia de este amor, la presencia de Dios te transforma para siempre, te marca para siempre. Y es tan poderoso que Jesús dijo que se sentiría como que estabas viviendo. En Juan capítulo 14, la segunda parte del versículo 19, dice, y porque yo vivo, también vosotros viviréis. Hoy cantamos, hoy cantamos, tú estás vivo en nosotros. Estamos hablando de una vida física abundante, la vida verdadera, ser de verdad, estar vivo. Su amor hizo un camino para que nosotros viviéramos. Y ese versículo dice en el 20, también vivirán hasta ese día y ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes en mí y yo en ustedes. Estamos hablando de que el amor haga un camino. El amor hace una conexión. El amor creó una forma de que estuviéramos en relación con nuestro Padre. Toda esta conexión que ven ahí en Juan, en el capítulo 14, versículo 20, es tan profundo. Ahora, cuando experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, ya sea por la primera vez o a través de nuestro camino y nuestra relación con Jesús, es increíblemente personal. Y como parte del mensaje de esta mañana, yo quiero compartir un par de historias acerca del amor de Dios y de volver a vivir. Son historias de dos pastores de aquí en esta iglesia. Si están aquí por primera vez, bueno, les cuento que ellos son el pastor, la pastora Rachel y el pastor Travis. Van a estar aquí en un momento en un video, pero aunque ustedes nos conozcan como pastores, quiero que oigan un poco acerca de su historia, porque todos tenemos una historia en la cual Dios trabajó en nuestra vida. Así que creo que esto es algo muy profundo para que lo entiendan. Voy a contar. Primero vamos a poner el video de mi esposa Rachel, la quien ha estado casada conmigo por 25 años. Es una bendición de Dios en mi vida. Vamos a escucharla. Hola, yo soy Rachel y esta es mi historia. Mi historia de Dios, de Él persiguiendo a mí o yo encontrándolo a Él o como lo quieran ver. Yo sí crecí en la iglesia e iba regularmente a la iglesia. Les doy gracias a mis padres por eso y cuando yo era pequeña usualmente iba casi todos los domingos. Y yo conocía mucho acerca de la escritura, conocía mucho acerca de Dios, pero yo no lo conocía personalmente. Y cuando yo era una adolescente, le empecé a decir, por favor, si tú eres Dios, muéstrate ante mí. Yo te quiero conocer por mí. No porque mis papás lo dijeron, no porque un líder en la iglesia lo dijo, pero porque tú de verdad eres quien dice que eres. Entonces yo le empecé a preguntar y a pedir que hiciera cosas por mí, que interfiriera en mi vida. Entonces él hacía esas cosas y yo decía, oh, eso fue una coincidencia. Eso fue por pura casualidad. Y yo no me entregaba con él. Pero un año, cuando yo tenía 16 años, llegué a una pequeña ciudad llamada Novato. Y ahí estaba yo en un lugar donde usualmente no me gustaba ir porque mis primos y primas vivían aquí y sabía que me iban a andar predicando a Jesús. Y yo de verdad era una persona que no quería estar escuchando otra vez a alguien predicando a Jesús. Pero aquí estaba Dios trayendo mi corazón a ese lugar y estaba en el centro de Novato. Y de repente hubo una presencia supernatural del Dios viviente sobre mí. Y en ese momento dije, él es real. Le entrego mi vida. No tuve ninguna pregunta, ninguna duda. Entendí que yo le iba a servir. Y desde ese momento le entregué todo mi ser. Le entregué todo quien yo era. Me fui a la casa, empaqué mis cosas y mis papás dijeron, oh, qué bueno, se va para Novato. Ellos ya, claro, meses antes habían contactado a mis tíos para decirles, no sabemos qué hacer con Rachel. Yo no lo sabía. Yo tampoco sabía qué hacer conmigo misma. Yo estaba perdida, deprimida. Pero cuando yo llegué con él, me dio esperanza, me dio gozo, me dio paz y me volvió otra persona. Me hizo una persona nueva. Y espero que este testimonio toque tu corazón. Así que si tú sabes, si tú estás tratando de encontrarlo, él quiere contestar tu oración y él quiere ministrar a tu corazón. Él quiere mostrarse y mostrarte que él es real. Te amo y esto es amor. Muchísimas gracias por compartir tu historia, Rachel. Hablaste que acerca de que conocías mucho de Dios, pero que no lo conocías personalmente. Y hablaste de esta oración poderosa de decir, Dios, si tú eres real, muéstrate ante mí. He escuchado a tantas personas que tienen una historia personal y que oran eso. Y su historia se trata de cómo Dios se las respondió. Y es algo maravilloso. Me encanta también cómo Rachel dijo esto de que, oh, voy a comenzar, voy a tener un nuevo comienzo en Novato. Dile a alguien, hey, comienza de nuevo en Novato. Tengo un nuevo comienzo en Novato. Me gusta eso. Hay alguien aquí que esté listo para un nuevo comienzo aquí en Novato. O si estás en Petaluma, San Rafael o en otra parte del mundo, en YouTube, un nuevo comienzo en donde tú estás. Aquí estamos en Novato hoy físicamente, pero donde estés. Un nuevo comienzo. Como estaba compartiendo, Rachel, acerca de de verdad sentirse viva. Y Dios tiene ese nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Sí, la verdad poderosa de la muerte y la resurrección de Jesús tiene dos partes. La primera parte es la cruz, que es la parte del perdón, donde su muerte, su amor sacrificado provee perdón. Y ese es un comienzo y es un nuevo comienzo. Pero la segunda parte es la parte de la tumba vacía de la resurrección. Y esa es la parte donde comienza la vida. A través de la tumba vacía, nos damos cuenta que Dios nos da una vida radicalmente transformada y comienza cuando creemos, en el instante en que creemos. Entonces, lo que yo quiero subrayar acerca de esto hoy, hay un malentendido acerca del Dios, del amor de Dios a veces, que tenemos una imagen incompleta acerca de la muerte y la resurrección de Jesús y lo que esto logra para nosotros. Nosotros podemos empezar a ver la imagen de, bueno, Él me perdona, pero yo todavía estoy hecho un desastre quebrantado y no puedo cambiar eso. Les quiero decir que eso es una imagen incompleta de lo que estamos hablando hoy, de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. Su amor no solamente te perdona, sino que te empodera, te transforma. Estamos hablando de la gracia esta mañana. Eso es lo que es la gracia. Su amor desata gracia en tu vida y esa gracia te transforma y te da el poder para poder vivir en su justicia de una manera en que tú quieres hacer las cosas correctas y que tu corazón es cambiado de adentro para afuera y que está en un lugar para estar en nuestra vida. Entonces, necesitamos tener la imagen completa. Pensemos un momento acerca de esa tumba vacía. Les quiero dar tres pensamientos acerca de eso. Número uno, la Pascua es la única celebración que celebra lo que no está ahí. Jesús no está en la tumba. Es tan sencillo, pero es tan poderoso. Saben que muchas otras personas que son admiradas, que son líderes espirituales y gurús y maestros, no voy a decir nombres ahorita, ustedes pueden llenar los nombres como quieren, pero están están en algún lugar sepultados en el planeta. Pero hay un lugar en Belén donde hubo una tumba prestada por un aristócrata judío y se la prestaron solo por tres días. Solo fue temporal porque el amor es más fuerte que la muerte. Y Jesús resucitó en el tercer día y estamos celebrando una tumba vacía. Y les digo, la tumba está vacía para que nuestros corazones puedan estar llenos. Romanos 5.5 dice que el Espíritu Santo trae amor a nosotros como una cascada a través del poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esa tumba está vacía para que nuestro corazón esté lleno. Y yo creo que todos nosotros podemos de alguna manera identificarnos con la palabra vacío porque el éxito que puedas haber tenido en educación, en negocios, en cualquier cosa, tenemos a veces una gran victoria, pero al final del día hay un lugar vacío en cada persona. Yo conozco ese lugar también. Esa es parte de mi historia de yo haber llegado al Señor. Ese vacío. Hay un lugar que solamente Dios puede llenar porque estuvimos hechos para tener una relación con Dios, una conexión con Dios. Y esa tumba está vacía para que ese lugar vacío en nuestro corazón se pueda llenar con amor. Entonces, la Pascua se trata de lo que no está ahí. Él no está en la tumba. Eso es increíble. Pensamiento número dos, que la tumba vacía nos recuerda de que Jesús puede y va a salvarse de cualquier limitación que le traten de poner. Amén, Pastor Caleb. Eso es bueno. Ahora escuchen. No es solamente que nosotros pongamos limitaciones en él. No, no. Él puede salir de cualquier limitación. Les quiero explicar qué quiero decir con limitaciones. Ahora, Jesús lidiaba con lo que nosotros fuimos. No teníamos poder para hacer. El amor quita lo que obstaculice la relación y la conexión con Dios. Entonces, el pecado, la separación, la vergüenza son un obstáculo, pero viene Jesús y quita esas limitaciones. Cuando Jesús fue crucificado y cuando Él dijo, está completo, está hecho. Ese velo que fue rasgado desde arriba del templo hasta abajo, eso indicó que la manera y la conexión con Dios había sido abierta por el sacrificio de Jesús. Jesús. Esa piedra que fue movida en la tumba fue para mostrarnos que aquellas cosas que nosotros no podíamos mover fueron movidas y serán movidas por el poder de su resurrección. Su amor hizo y hace lo que nosotros no podemos hacer. Este poder no es solamente morir en la cruz, sino poder lidiar con aquellas cosas que nosotros etiquetamos como imposibles. Esas cosas que decimos en nuestra propia vida, yo no puedo hacer esto. Las cosas que nos detienen, su amor para y cancela la quebrantadura y la amargura, la adicción, estar perdidos, el vacío, la separación en cualquier punto en que hemos sido victimizados en nuestra vida. Su amor trae libertad y trae sanidad y trae vida y trae resurrección para que podamos vivir otra vez de adentro para afuera. La segunda historia que me gustaría compartir con ustedes, como dije, este es de nuestro pastor de jóvenes. Muchas gracias. Gracias, Travis, mientras compartes esto y qué es lo que Dios hizo en tu vida. Escuchen. Hola, mi nombre es Travis y esta es mi historia. Primero que todo, quiero empezar con cuán grande es la Pascua para mí, porque hace 10 años, en el 2011, decidí darle mi vida de vuelta a Dios en esta fecha, pero primero les quiero dar contexto de cómo fue mi vida antes. Yo me creé en una casa cristiana, fui a una escuela privada hasta octavo grado. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en segundo grado y yo tenía el amor de Dios durante mis primeros años en la escuela, pero de ahí cuando llegó la secundaria, empecé a aventurarme, empecé a fumar marihuana, estar con amistades que me hacían sentir bien. Yo quería solo sentirme bien, pero en esta experiencia en la secundaria, empecé a sentir esta cosa levantándose en mí que me decía que mi vida no era lo que debía de ser. Yo sabía que había algo que yo no estaba haciendo y era que Dios me estaba jalando hacia él, pero así que a través de toda la secundaria, yo estaba fumando marihuana todos los días. Después perdí a mi papá durante la secundaria. Fue una de las cosas más difíciles y mientras yo ya estaba fumando, entonces se convirtió en una adicción. Yo estaba adicto, necesitaba que las sustancias estuvieran en mí para poder confrontar mi semana y mi vida. Hasta el año 2011, mi último año de secundaria, y mi mamá me dijo, hey, ¿quieres ir a un campamento de Pascua? Y me acordaba de cómo era cuando yo iba antes y dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Y durante ese tiempo pensé, bueno, por lo menos me tomo un descanso de esta vida que estoy llevando, pero yo no sabía que cuando yo estuviera ahí, Dios iba a invadir mi vida. Mientras estuve ahí durante el segundo juego, me disloqué la rodilla, no podía caminar, y toda esta gente cristiana que yo había estado ignorando durante toda mi secundaria, me estaban amando, ayudándome a caminar, ayudándome a tener un día completo. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no pude haber hecho esto en patineta o me pude haber filmado con mi rodilla quebrada? Pero esa noche, la gente cristiana estuvo orando sobre mí, y el poder de Dios estuvo sobre mí, y a la mañana siguiente me levanté corriendo, jugando, y haciendo cosas que yo ya no podía hacer. Pero no solo eso, en mi corazón, el quebrantamiento que había, temas acerca de la relación con mi papá y otras cosas, Dios puso su amor ahí, su mano ahí, y ahí en ese campamento yo le entregué mi vida de vuelta al Señor, y Él me hizo una nueva creación. Lo viejo pasó, lo nuevo vino, y cuando yo regresé a la secundaria, yo no quería hacer drogas, no quería estar en esa vida de antas, yo solo quería seguir a Jesús, ir a reuniones de oración, a orar por personas, y hacer que la gente fuera conocido por los demás. Yo conocí al amor de Dios ahí, y yo sé que tú lo puedes conocer, porque Él te está persiguiendo a ti también. Hace diez años, esta Pascua, eso es increíble, Travis, nos encanta que Dios agarró tu vida de esa manera. Muchas gracias por compartir. Travis estaba hablando de tratar de llenar ese vacío para sentirse bien, pero muy pronto, eso tuvo un efecto negativo en su vida, y entonces empezó a hablar acerca de llenar su vida con lo que no era, y que Él necesitaba sustancias para poder tener su día. Pero cuando llegó el amor de Dios, y Él recibió el amor de Dios, no solamente trajo liberación para Él sobre esas cosas en las que Él defendía, pero también le cambió lo que Él quería. No sé si algunas veces han tratado de cambiar, de cambiar por sí mismos. Hay cosas que sí se pueden cambiar, pero hay otras cosas donde necesitamos el amor de Dios para ser liberado de ellas. Y les quiero decir algo acerca de caminar con el Señor y de verdad entregarte. Cuando tú de verdad le das un sí completo a Dios, todos los nos que tenemos que decir en nuestra vida se vuelven automáticos. No es que no tengamos problemas en el camino, pero cuando nosotros decimos sí al amor de Dios, el yo quiero empieza a cambiar por el trabajo del Señor dentro de nosotros. El amor de Dios es tan poderoso que confronta la imposibilidad, imposibilidades y gana. Es un amor que transforma sobre nosotros. Si puedes hacer eso como una tumba vacía, ¿qué puedes hacer con tu vida, con tu matrimonio, con tus circunstancias, con lo que está pasando contigo, con lo que está pasando en tu mundo? El amor de Dios quita, remueve lo que nos detiene, las cosas que no se suponía que cargáramos. Remueve la separación, nos trae conexión. Hay un deseo, un anhelo por la conexión que se perdió allá en el jardín del Edén, pero eso está restaurado por la muerte de Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, dice, fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llama hijos de Dios. Una parte de la familia de Dios es tan increíble, tan impresionante, que su amor nos lleva a la conexión. Y mientras estemos en este tema, les quiero dejar saber, los quiero invitar para el próximo domingo, porque vamos a comenzar una nueva serie de mensajes que se llama pertenecer en la casa con la familia de Dios. Pertenecer. Y esta es una serie que, mientras estoy hablándoles de esto, que vamos a tener este patrón de servicios otra vez a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Vamos a seguir así porque queremos crear espacio para la gente en nuestra comunidad y para toda nuestra familia de la iglesia, mientras están cuán cómodos se puedan sentirse, mientras seguimos tener un servicio en línea también. Vamos a hablar acerca de pertenecer a Dios y a su familia y a crear un sentido de pertenencia en nuestra vida. Hemos llegado a un momento de aislamiento, pero nosotros fuimos creados para pertenecer. Así que estén con nosotros la próxima semana y con dos servicios por día. Si ustedes estuvieron en uno de los equipos de servicio antes de la pandemia y es con los niños, la producción, lo que sea, este es un gran momento para que vuelvan a servir con nosotros. Tenemos muchas oportunidades para servir. Así que, por favor, queremos progresar como a través de esta pandemia y estamos buscando victoria en nuestras comunidades. El Señor nos ha posicionado para este momento. Podemos decir amén. Ahora, mi tercer pensamiento acerca de la tumba vacía es algo que es muy interesante cuando lo piensan. Porque Jesús, la resurrección y la crucifixión, Jesús tomó las llaves de la muerte de esa tumba mientras su cuerpo estaba en esa tumba. Pero yo les quiero decir, Jesús no necesitó asistencia para quitar esa piedra de enfrente de la tumba. Pero yo les quiero decir algo. Esa piedra fue movida no para que Él saliera, sino que para que tú pudieras ver adentro. En los Alpes, en Italia, hay muchos peregrinajes que la gente hace, caminatas, y hay una que tiene todas las estaciones de la cruz. Pero hay alguien que fue y llegó hasta la estación de la cruz y vieron un pequeño camino atrás de esa cruz y decidieron seguirlo. Pero estaba lleno de mucha vegetación y tuvieron que perseverar para poderlo atravesar. Y entonces encontraron que había otra estación que era la tumba vacía. Y se maravilló de ver cuánta gente paraba en la cruz y no vio más allá para ver adentro de la tumba. Cuántos de nosotros hemos parado como creyentes en frente de esa cruz por perdón y llevarle nuestras cosas por las que queremos el perdón, pero no entramos al otro lado, que es la parte de la resurrección y de la vida, de la transformación que hay en esa tumba vacía. Es una imagen para nosotros de que nosotros también necesitamos. Esa piedra se quitó para que nosotros veamos adentro de la tumba. Es una metáfora. Yo sé que algunos de ustedes, cuando han ido con nosotros en Israel, han visto ahí adentro y te sientes que estás viendo de verdad. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de verla espiritualmente. Ahora veamos Juan 20. Esta es mi parte principal para ahora y nos vamos a terminar en unos minutos. Entonces, este, el primer día, el primer día de la semana siendo el domingo. No es el lunes, es el domingo. No es cuando traemos nuestras sobras a Dios, es cuando traemos nuestras primicias para Dios. Y decimos, en esta semana, muévete, Señor, ¿verdad? Mientras nos reunimos y adoramos al Señor como iglesia. Claro que todos los días son del Señor. Ahora dicen Juan 20. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro, y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron, entonces, al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Hay mucho corredero en este capítulo. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más deprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Me encanta que Juan es el que está escribiendo esto. Él escribe sobre sí mismo, en tercera persona, llamándose el otro discípulo, pero él quiere asegurarse que la gente sepa quién corrió más rápido que Pedro, que fue él. Y aquí estamos hablando de esto dos mil años más tarde. Bueno, es un pequeño detalle, pero bueno, yo creo que el Señor quería que él lo pusiera ahí, y ya les voy a contar por qué pienso eso. Y claro que él lo quería decir, por supuesto, que estoy diciendo, claro que el Señor quería que él lo pusiera ahí. Esta es la palabra de Dios. Y dice, inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Tras él, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y escuchen esto. Esto se trata de la experiencia de Juan y de ver en el sepulcro, y vio y creyó. Y vio y creyó. Ni siquiera vieron a Jesús aún, pero en cuanto a hacer lo que él vio ahí, tal vez este sudario doblado en otro lugar, algo, dijo, Jesús hizo eso, dijo. Yo sé que Jesús hizo eso. No sé, no sé. Pero algo acerca de ver adentro del sepulcro trajo revelación a su corazón. Fue su momento donde él se encontró con la verdad de la resurrección. Y yo pienso acerca de esta historia y pienso acerca de este momento en el que ellos fueron juntos. Y por supuesto, Pedro iba a tener otro encuentro con Jesús en el camino. Y en Juan 21 vemos todo eso. Pero piensen acerca de eso. La piedra fue movida para que nosotros podamos ver adentro del sepulcro. En este momento para Pedro y Juan, se convierte personal y real para ellos. Pedro corre a todo motor, por supuesto, estilo de Pedro. Él es el que está diciendo, a ver, dime a mí que camine, yo voy a caminar sobre el agua. Y bueno, eso es Pedro. Entonces él va primero. Él fue primero. Y Juan, por alguna razón, es un poquito, tiene un poquito de más duda de hacerlo. Tal vez ustedes han sido como Pedro. Tal vez están en su casa y han dicho, le di mi vida hace tiempo al Señor y yo, sí, yo voy a caminar con él. Pero yo también me pregunto, tal vez hace años contestaste rápido y entraste a esa tumba vacía sin ninguna duda. Pero hay algunos de nosotros que somos más como Juan, que corrimos ahí, teníamos curiosidad, queríamos ver, queríamos experimentarlo, pero nos mantuvimos afuera, viendo un poquito hacia adentro y no entramos hasta el fondo. Y estabas preguntándote si deberías de ir por ti mismo, si era de verdad para ti. Pero aquí estás hoy, en línea, escuchando esto, en la iglesia. Y es hora de que tú entres y veas por ti mismo o por ti misma. Tal vez hoy es ese día para que tú tomes el próximo paso de fe en tu vida y permitas que la resurrección de Jesús se vuelva algo personal y real para ti, no sólo para otras personas que tú conoces, no sólo para Pedro que entró primero. Quiero que tú veas a María también, porque ella también vio, dice el versículo 11, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, ¿qué hizo? Se inclinó para mirar dentro. La piedra fue movida para que pudiéramos ver adentro. Y dice, pero María se quedó llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto, les respondió. Cuando ella dijo esto, se dio la vuelta, vio a Jesús parado ahí y no sabía que era Jesús. Y Jesús hace preguntas en las Escrituras. A él le encanta hacer preguntas. Y Jesús le dice a ella, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Claro que él quería esas preguntas porque él no lo pregunta porque él necesita saber la respuesta. Él lo pregunta porque quiere que tengamos un punto de encuentro con él. Así que ella, claro, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, sí, ella está llorando y está en este momento. ¿Dónde está? Yo lo quiero honrar. Este hombre que ella cree que es el jardinero, le está hablando y es como una vista del lado. Y ella le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. Y Jesús le dijo a ella, María, a veces en nuestro pesar, en nuestra vergüenza, en nuestro quebrantamiento, no podemos ver que Jesús está justo enfrente de nosotros para restaurarnos, liberarnos, sanarnos. Y entonces estamos tan metidos en el pasado que no podemos ver que Jesús en su amor está dispuesto a romper todo lo que tiene el amor y llamarnos personalmente por nombre. Pero María, pensando que era el jardinero, dije, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré por él. Y Jesús dijo, María. Jesús interrumpió y dijo, María. Y ella se volvió y exclamó, ahora se volteó, dijo, ahora tienes mi atención. Y le dijo, Rabonai, que en arameo significa maestro, mi Señor. Amigos, en medio de las cosas que enfrentamos, ahí está Jesús. No estén tan fijados en el pasado, en la decepción, en la ofensa, en el dolor, cosas que han pasado en tu vida que no puedas ver, que Jesús está ahí presente, en este momento resucitado, llamándote por nombre y diciéndote, tú eres mío, yo te redimí. Haz lo que hizo María. Ella se volvió hacia él. Hoy es el día para ver a Jesús, en medio de nuestras excusas, en nuestras razones y dándole nuestras listas, que me pasó esto y me pasó lo otro y mi vida es así, yo ya no puedo cambiar. Y en medio de todas esas cosas y esos discursos y esos patrones de pensamiento y esas cámaras de eco, oye la llamada al Señor llamándote hoy por tu nombre. Él te ama. ¿Puedes decir amén? Escucha, mientras terminamos hoy, quiero que tú sepas que tú eres amado, tú eres amada, y que Dios quiere que su amor sea personal en tu vida. Esto es amor. Su nombre es Jesús. Él quiere conocerte y que tú lo conozcas. Él se levantó para que tú vivas, para que vivas de verdad, porque yo vivo, tú también vivirás, dice el Señor. Es un momento para un nuevo comienzo, donde estés, en novato o donde estés, un nuevo comienzo. Estaba pensando acerca del viejo coro que decía, porque Él vivo, yo ahora puedo enfrentar el mañana, porque Él vive, todo el temor se ha ido, y yo sé que Él tiene mi futuro, y la vida vale la pena vivirla, porque Él vive. Es tan cierto. Es tan cierto. La gente dice, ¿de dónde saca Caleb estas canciones, estos coros? Yo tengo 47 años y yo nací en la iglesia, así que de ahí me salen las canciones, están en los archivos. Todo el miedo se ha ido. Vamos a cantar acerca de eso, de todo el miedo yéndose. Y el Señor haciendo una manera de conectarnos con Él. Es hora de ver la tumba vacía. Vamos a escuchar. Aquí donde estés en casa y solo inclina tu rostro, cierra tus ojos y tal vez eso te ayude hoy. Y quiero que volteemos nuestros corazones hacia Él en la oración. Hay gente que está aquí, que mientras hemos estado alabando, adorando, mientras has oído las historias de Travis, de Rachel, mientras has estado hablando, has sentido un mover en tu corazón. Y ese mover, quiero que tú sepas, te voy a ayudar a traducir lo que es. Ese es Jesús llamando tu nombre y llamándote a casa y llamándote hacia Él. Este es tu momento, igual que Rachel y que Travis y que Pedro y que Juan y que María. Es tu momento para comenzar. Es tu momento para recibir el amor de Dios. El regalo del perdón. El momento de tener una relación personal con Él. De permitirle llenar tu corazón con su amor. Todo esto pasa cuando te entregas. Cuando tú dices, entra en mi vida. Es personal. Y si tú estás aquí y tú quieres entregarle tu vida a Cristo, si tú estás escuchando esto, donde sea que estés, si quieres entregarle tu vida a Cristo, simplemente voy a contar a tres. Y tú puedes decir, hoy quiero, yo quiero recibir a Jesús y tener una relación personal con Él. Vamos a hacer esto. Uno, dos, tres. Levanta tu mano. Aquí estoy viendo manos por todas partes. Levántala alto. Dios te bendice. Dios te bendiga. Eso es increíble. Él te ama tanto. Quiero que todos nos levantemos. Y si tú levantaste tu mano en casa y estás diciendo que sí, déjanos saber para que podamos orar contigo. Yo voy a orar una oración sencilla y te voy a dar espacio para que tú la repitas desde tu corazón hoy. Le voy a pedir a todos que levantaron su mano que oren esto personalmente. Y los demás que estamos aquí también lo vamos a orar junto con ellos. Vamos. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por la cruz. Gracias por la tumba vacía. Hoy, Jesús, recibo tu amor. Recibo tu amor. Perdona mis pecados. Entra en mi vida. Pongo toda mi confianza en ti. Pongo mi fe en ti. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Cámbiame. Con tu amor. En el nombre de Jesús. Ahora voy a orar por ustedes. Padre Celestial, estoy orando por todos los que están levantando sus manos en la casa o en persona. Que por el poder de tu Espíritu, tu amor llene cada corazón, Señor. Espíritu Santo, entra y llénalos con tu presencia y tu paz. Permite que el Espíritu dé testimonio de que ellos son hijos de Dios. Te damos toda la gloria y toda la alabanza hoy. Quiero darle la alabanza al Señor hoy. Bendiciones a todos hoy. Vamos a darle gracias al Señor hoy. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanza en el que podemos responder. Queremos orar por todos los que levantaron sus manos, que están presentes hoy. Tenemos gente del equipo que están aquí a mano izquierda. Que dice, hay un rótulo que dice, hoy levanté mi mano. Y mientras estamos cantando, les pedimos que vayan para allá. Tenemos unas escrituras, Nuevo Testamento y queremos conectarnos con ustedes. También lo pueden hacer después de que se termine el servicio y se están escuchando en casa. Pueden contactarse con la iglesia para ello. Vamos a celebrar al Señor juntos. Gracias.